Mediante un vídeo, la participante del Bailando contó cómo hace para tener un amor sano. Luciano Castro volvió a su casa tras varios días de viaje por trabajo. Su novia, Flor Vigna, prendió la cámara de su celular y registró de principio al fin el reencuentro. Muy dulce, compartió el vídeo que muestra a su pareja tirando el bolso y corriendo a abrazarla, haciendo hincapié en que la había extrañado un montón. Junto al conmovedor clip que la participante del Bailando 2023 posteó en Instagram, explicó cómo es el amor sano que se juró con su pareja. Reflexiva, subrayó que lograron consolidar su vínculo sin dejar de estar enfocados en sus sueños. En su caso, en su carrera como cantante y en cuidar su lugar en el certamen de baile. Me la encontré en un evento solidario y Mika es medio como un ex, la comparó, divertida. Es una piba que fue muy protagonista en mi vida. Pasamos momentos de gloria y de fracaso. Juntos, se sinceró y siento como si viniéramos del mismo pueblo, que logró todo lo que logró. Es madre, conductora y verla bien con su pareja. Éramos dos nenas que nos matábamos por hacer real nuestro sueño, destacó, sobre sus inicios con la actual pareja de Fabián Cubero. Nos, dábamos con cosas de la competencia, no había un chismerío feo. Me gustó mucho esa etapa. Ahora que pasó, la extraño, concluyó.